No compiten en las Olimpiadas, pero se preparan como si lo hicieran. Son lo que conocemos como deportistas de acción. En las Fuerzas Armadas trabajan en todo tipo de ambientes y situaciones. Son profesionales que arriesgan su vida en cumplimiento de su deber. Se refiere a un perfil de profesionales que actúan en condiciones medioambientales extremas, por ejemplo frío, calor, desierto, humedad, selva, con problemas de falta de sueño, que requieren un tipo de entrenamiento semejante al deportista de alta competición, pero con la peculiaridad de que está aplicado en situaciones especialmente estresantes. Actúan en ambientes extremos, con temperaturas muy bajas, con un intenso calor, en la montaña, en el aire o en las profundidades marinas. Forman parte de la Unidad Militar de Emergencias, de la Brigada Paracaidista, de la Escuela Militar de Montaña, del Centro de Buceo de la Armada, de las Unidades de Operaciones Especiales, son pilotos, paracaidistas, buceadores, esquiadores, rescatadores, legionarios y un largo etcétera. Conseguir la máxima seguridad y eficacia en su trabajo precisa de un entrenamiento físico y mental especial. Hay que conocer bien la persona que va a ser entrenada, hay que ver las cualidades físicas o psicológicas que nos interesa desarrollar y, establecido ese plano, profundizar en el conocimiento científico de las personas que se han dedicado a investigar sobre estas cosas para poderlo aplicar en el entrenamiento del día a día. Hoy, en las Fuerzas Armadas, cada día es más importante el entrenamiento basado en el conocimiento científico para conseguir la fuerza, habilidad, resistencia y agilidad necesaria.